El placer lo llevó a perder la vida. David Carradine fue encontrado sin vida de una forma muy escabrosa, con una soga atada a su cuello, partes íntimas y a sus manos. En un principio las autoridades pensaron que estaban frente a un suicidio. Después todo cambió de dirección al tomar atención a la escena que estaba frente a sus ojos y era increíble. El actor solo trataba de darse placer. Carradine fue encontrado en un armario de un hotel de Bangkok y la causa de muerte pasó rápidamente de ser suicidio a un accidente autoerótico. La autopsia arrojó que el actor perdió la vida por asfixia. Al analizar la forma en que fue encontrado se entendió todo. Una soga estaba atada a su cuello, a sus partes íntimas y la misma era sujetada a sus manos. Según la vanguardia las autoridades señalaron que David perdió la vida buscando placer en una práctica bastante peligrosa de masturbación en la que combinan el orgasmo con la sensación de asfixia. Aunque no podrían asegurarlo ya que siempre quedaría la opción de un suicidio. Las cámaras del hotel no detectaron a nadie más que el actor entrando a su habitación. Aunque se especuló fue encontrada una huella de zapatos sobre las sábanas que no pertenecía a él. Será siempre un misterio que sucedió con el famoso. Aunque su ex esposa señaló que tenía frascos de depresión y él mismo había hablado sobre que tenía siempre un arma cargada. ¿Cuál será la verdad? Gracias por ver el video.